¿Qué pasa mutantes y mutantas? Estamos aquí con nuestro pequeño museo Los espermatozoides de Falloplanet Y bueno, tenemos aquí esto Que es nuestro panel de efectos de nieve Que hicimos para la mesa de Frostgrade En homenaje a Mel Que es un youtuber inglés Sobre escenografía Que hace una cantidad de contenido Pero brutal O sea, una cantidad de tutoriales Y de cosas Así que si controláis el inglés Ya os lo hemos dicho una cuanta veces De hecho, aunque no controles el inglés Sí, simplemente viendo lo que hace y aprende Esta idea era eso Era hacer un poco la referencia, el homenaje A una cosa que suele hacer él Cada vez que prueba un producto nuevo Que es hacer una especie de tabla De mezclas, diluciones Experimentos varios Esto no es un vídeo de versus Claro, no es cuál nos gusta más O cuál es mejor o cuál es peor No, porque nos gustan los dos Lo que pasa es que tanto Greenestad World Como Pablo el Marqués Hacen nieve Pero con un producto distinto Con un material distinto Y se consiguen efectos distintos Dependiendo de con qué lo mezcles Y como tú bien sabes Porque eres inglés Claro En Inglaterra Tenemos distintas palabras Para distintos tipos de nieve La nieve más compacta Agua nieve La nieve que se derrite Encima de la nieve que se ha congelado Y movidas así Pero ya si te vas a los esquimales En los esquimales tienen No sé si era Cuarenta o cincuenta palabras Para definir distintos tipos de nieve O más Pero claro, ahí es que no tienen otra cosa Solo tienen nieve Ya no Se tienen que entretener con algo Pues mira, es una nieve nueva Vamos a ponerle un nombre Y todo esto no sé a qué venía Pero ha quedado gracioso Ha quedado gracioso Nuestro terreno de pruebas Van a ser unas escaleras De pasta de cartón Hechas con nuestros moldes Igual a las que hemos usado En la mesa de Frostgrave La primera prueba Va a ser la más estándar Cola blanca Y pegarlo Empezaremos con el de Green Staff Que como veis es un polvillo Muy fino Como con perlitas de Purpurina Tiene un brillo muy como de hielo Recuperamos el excedente Y ahora el de Pablo del Marqués Que es el mismo material del césped Debe de ser poliéster Solo que he cortado a Medio milímetro Creo que es Y lo mismo Los polvoreamos sobre cola blanca Aquí todavía está fresco Pero bueno Como veis el de Green Staff Tiene una cualidad un poco más transparente Se queda más blanco cuando se acumula Y el de Pablo del Marqués Sí que es como más cubriente Aquí lo ideal sería sellarlo Darle una buena capa de laca De la más barata Para que termine de agarrar bien Sobre todo el césped No voy a sellarlo Ni a darle laca ni nada Lo voy a dejar tal cual Para luego comprobar Cuanto se pierde Y ahora lo siguiente va a ser Mezclarlo con cola blanca Más o menos He procurado hacerlo todo A partes iguales Aunque lo he calculado a ojo Pero bueno Más o menos Intentando hacerlo a partes iguales Para ver cuál era el resultado La nieve de Green Staff World Como es un polvo Se mezcla muy bien con la cola blanca Se hace una pasta He hecho pruebas de estirarla con el pincel Ver qué tal Qué tal se extiende Intentar hacer zonas un poco Más degradadas Para ver si cumple el efecto Y un efecto Y un efecto que he intentado Simular en todas Para ver cómo responden Es una huella Que es algo muy chulo Muy característico Poner unas huellas en la nieve Y quería comprobar Cuál era la mejor forma De conseguir esto Una vez lo tengo colocado Espolvoreo un poquito más De efecto nieve Para intentar realzar el efecto Ahora toca la cola blanca Con la de Pablo el Marqués Que como veis Se queda bastante más viscosa De hecho esta puede venir bien Para hacer hilillos Y estalactitas Y cosas así Así que voy haciendo eso Voy con un palillo Simplemente colocándola Para ver si consigo dejar Pues eso El efecto de De una gota colgando Para hacer una estalactita Como todo esto son pruebas Pues tampoco sé muy bien Lo que estoy haciendo Simplemente voy probando Y voy tanteando Sobre la marcha Cómo se comporta el producto Y cómo puedo probar A aplicarlo de distintas maneras Que luego me vayan a servir Entonces pues Como este veo que deja hebras Pues intento Estirar las hebras Y ver hasta donde me permite llegar Y lo mismo Le doy con el pincel Para probar que tal queda extendido Y ver si es maleable Y puedo hacer por ejemplo Lo de la huella Que ya veo que no Porque enseguida Se recupera su posición Cuando está en plano Y espolvoreo un poco más De efecto Cada cual el suyo correspondiente Silicona líquida Con la nieve en polvo De Green Star World Como veis se queda un efecto Ahí se ve apreciado Como grisáceo Porque es como Semi-transparente Y es un tanto Viscoso y pegajoso Así que como es de esperar Con la de Pablo el Marqués Que es poliéster Pues se hace un chicle Y esta por ejemplo Pues como veis Es difícil de controlar Pero viene muy bien Para hacer pues Determinados efectos De congelación Y cosas así Incluso podríamos aprovechar Para hacer Babas Efectos de sangre De vísceras Mezclándolo con tintas Ahí puede dar mucho juego Pasamos al Steel Water De Vallejo Que no es Lo que más me gusta Para hacer efectos de agua Porque cuesta un montón Y he peleado mucho con él Sin embargo Para hacer efectos de hielo De hielo Y determinadas otras cosas Pues la verdad es que Va muy bien Y tengo que decir Que mezclado con las nieves Es lo que mejor queda Cuando quieres hacer Acumulación de nieve Puedes cambiar la proporción Entre producto Y Steel Water Pero como veis Se puede manejar bastante bien Este sí que recoge La huella Y permite hacer efectos Muy chulos De placa de nieve Y el de Pablo el Marqués Que he encontrado La peculiaridad Que cuando la aplastas Con el pincel Se divide como en Pequeños montoncitos Y eso hace Que quede un efecto Como de De la capa gruesa de nieve Cuando se desprende Si se pueden hacer efectos Super realistas Con eso Así que en este caso Los dos productos Con Steel Water Es un win-win Winning Y ahora vamos a pasar Al más peligroso De todos Que es con Superglue Con cianocrilato Del proveedor asiático Líquido Una cantidad de producto Un chorreón De Superglue Y eso suelta Unos vapores Tóxicos Que te mueres Y se seca Super rápido Queda muy chulo Para hacer efectos De cristales De hielo Pero es una técnica Complicada de manejar Y sobre todo Muy peligrosa Los vapores En serio Mal Mal eh Y yo aquí no me los comí Porque estaba Al lado del extractor Y apartando la cara Y mascarilla Gafas Y de bonus track El foam snow De vallejo Que esto es una cosa Que ya teníamos nosotros En el taller Se usa para hacer Por ejemplo Con efectos de agua Los efectos de la espuma De las olas Y determinadas cosas así Y también se supone Que se puede utilizar Para hacer efectos de nieve Pero aquí Realmente La cualidad que tenemos Es que es una pintura blanca Hiperdensa Y ultra opaca Así que pues si Puedes dejar volumen Y luego ese volumen Se endurece La puedes puntear Con un pincel Para hacer efectos Pero básicamente Es eso Es pintura blanca Ultra densa Y ultra opaca Y para que veáis Como se ha acabado Una vez seco Como veis El pegado con cola blanca Se pierde bastante Hay que sellarlo bien Pero si lo que haces es Mezclarlo con la cola blanca Pues el resultado Es bastante más óptimo Y además El efecto Queda bastante majo La meto en un bote De estos de salsas Del chino Y la puedes aplicar Muy cómodamente Donde quieras La silicona Está bien Como la nieve Queda distinta Lo puedes mezclar Y lo puedes utilizar Para hacer Nieve En distintos grados Todo esto que nos decía Jason De los estimales Y la de Pablo el Marquez Con la silicona Va muy bien Pues para lo que decíamos Para hacer Efectos de Deshielo Incluso Babillas Cosas así El Steelwater De Vallejo Para mí Un claro ganador Cuando quieres hacer Efectos de capa de nieve Quieres darle volumen Fijaros la huella Mezclada con la de Green Star Wall Queda perfecta Y el efecto este De la nieve Separándose Aunque aquí No se aprecia mucho Bien trabajado Puede quedar guay Con el Super Glue Y el de Green Star Wall Podéis intentar crear Lo mismo Mezclando el de Vallejo Con el de Pablo el Marquez Pero es súper nocivo O sea Hacerlo solamente Para una peana Y ya Con cuidado Y el de Pablo el Marquez Con el Super Glue Seca tan rápido Que os puede servir Para hacer contadas cosas Pero justo en la zona Porque es que nada O sea A mí se me pegó Directamente a la tapa De plástico Y tuve que arrancarla Para pegarla en el cartón Y se quedase de referencia Y de hecho Las mezclas con Super Glue Ninguna la hemos utilizado En la mesa de Frostgrave Por chulo que quede Nos ha faltado un detalle Que hubiera sido Mezclar los dos ¿Para qué? Para ver que se conseguía Mezclando los dos Pues polvo con hebras Ya Pero me refiero al efecto Polvo con hebras Tendrías que mezclar los dos Con cola blanca Mezclar los dos Con Vallejo Claro Pero mezclar los dos Así en seco Claro, claro No, no Me refiero a mezclar los dos Ah, vale Pues es que claro Es que las cosas No quedan tan claras De hecho Se te han quedado Muchas cosas en el tintero Es igual Porque yo lo explicaré En otro vídeo Podrías haber mezclado Los dos Con cola Y efecto Vallejo ¿Para qué? Pues lo mismo Para la que Lo quieres Mezclar tú Para ver Pero digo mezclar Para ver que efecto Mira San Carras Lo más mezclando Todo Con todo Bueno, sí Eso sí que es verdad Si queréis ver Efectos nieve scratch Con cosas Cotidianas Sí Son cotidianas Dependiendo de quién Porque yo pañales No gasto No, ni tampoco Y espuma de afeitar Poca Para lo que me sale Yo te diría que la gasto Pero para ver Para ver Como afeito Tampoco 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 gasto tanto Y bicarbonato No suelo tomar O sea que No, tampoco Y por hoy está bien Sí, sí, sí Si aún nos quedan más vídeos Sí, sí, sí Bueno, ¿sí? Sí Sí Afe uno, alguno Bien Bien Tampoco 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 Gracias.